Muy buenos días a todos y buenas tardes para los que se conectan desde otras latitudes. Este es un programa de educación de Miami New Drama. Para los que no nos conocen, Miami New Drama es una compañía que tiene base en Miami. Nuestra casa queda en el Colony Theater, en Miami Beach. Y somos una compañía que hacemos producciones que son estrenos mundiales. Y nuestra línea de trabajo es siempre atender a una comunidad tan diversa como la comunidad de Miami. Que además de ser culturalmente diversa, es multilingüe. O sea, imagínense que en el metro, los anuncios oficiales están no solamente en inglés, en español, sino también en creón. Y entre otros muchos idiomas que se manejan en Miami. Y a esa comunidad, nuestra compañía trata de responder de manera artística. Y por eso creamos este programa de educación para mantenernos en contacto con la comunidad de teatro. Que bueno, se ha comprobado una vez más que no tiene fronteras ni límites. Hoy estamos con Pablo Gershanik en un segundo encuentro. Es un encuentro que no necesariamente está ligado al primero. Va a ser un encuentro en sí mismo, pero aquellos que lo quieran complementar con el primero pueden verlo en nuestro canal de YouTube, Miami New Drama. El taller de hoy se llama Transformando Experiencias Dolorosas a Través de la Arte. Pablo Gershanik es actor, director, pedagogo teatral. Graduado en la escuela de Jacques Lecoq. Y bueno, ahorita está en Francia trabajando con diferentes compañías de circo. Y en la Universidad de San Martín fue fundador y director de una cátedra llamada, si me ayudas, ¿cómo se llama la cátedra? Por supuesto, sí, sí, es una formación en realización e interpretación con más. Exacto. Es que me quedé pensando en que le habíamos cambiado el nombre, no era cátedra, sino licenciatura, como se dice en Argentina. Y me confundí. Pero bueno, Pablo, todo tuyo nuestro taller y espero que todos lo disfruten. Nuestra modalidad de preguntas va a ser a través, abajo, ponen unos, un botón que dice Q&A, para que hagan sus preguntas por allí. Nos tomaremos media hora para responder todas las preguntas. Igualmente, si alguno desea levantar la mano al final, pues también puede hacerlo por esa vida. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Viana. Quiero agradecer, antes que nada, bueno, a Viana, a Michelle Ausman, al Miami New Drama y al Colony Theater de Miami. La invitación nuevamente, como Viana bien dijo, esta es la segunda conferencia, el segundo encuentro, la segunda charla, en torno a, de alguna forma, a lo que viene siendo mi trabajo estético, pero sobre todo, como a partir de mi trabajo estético, yo pienso en la posibilidad de utilizarlo para aportar herramientas. Creo que es un momento particular, es un momento complejo como sociedad, como comunidad, y que en todo caso, bien vale la pena hacerse preguntas pertinentes sobre cómo podemos aportar cada uno desde nuestro lugar a una mejor colectividad, a pensarnos juntos, a aprender a vivir de alguna forma en esta diversidad, en el entender que la tolerancia es una posibilidad, pero que el respeto puede ser una, tal vez incluso mejor. Por, ¿no? Entender qué es la diversidad, entender cómo hoy, de alguna manera, en múltiples espacios reproducimos formas de comportamiento, formas de conocimiento, y hoy en particular el interés era justamente hablar sobre una de estas formas, que es la escuela, que es la educación, que es un poco como de alguna forma, y es algo que hablábamos hace un tiempo con Viana, cómo la escuela representa de alguna manera una suerte de reproducción escala de lo que podría ser nuestra o nuestras sociedades, y cómo aquellos puntos fuertes y aquellos puntos de desafío se presentan de la misma forma en la escuela que se presentan en cualquier otro ámbito. Simplemente a manera de introducción, y para quienes no tuvieron la posibilidad de acompañarnos en el encuentro del lunes pasado, voy a comentar un poquitito de qué se trató y en torno a qué temáticas un poco hablamos la semana pasada. El proyecto desde el cual yo estoy trabajando desde hace un tiempo es un proyecto que se llama Maquetas Íntimas, y Maquetas Íntimas es fundamentalmente un dispositivo estético que se interroga en torno a la relación entre el arte y la resiliencia, es decir, la capacidad que tiene un sujeto, una familia, una comunidad, una sociedad, de replicar a eventos traumáticos, a eventos emblemáticos, a situaciones que la condicionan en su existencia, porque el dolor la atraviesa, porque hay cosas que no se pueden del todo explicar, por las formas en las cuales intentamos normalmente explicarnos la vida. Y entonces, aquí, a partir de una historia personal, yo encaro, de alguna manera, este trabajo que tiene que ver con eso, justamente con la composición de un dispositivo audiovisual, de un dispositivo estético, en donde la pregunta sobre cómo se representa un hecho doloroso, es el eje fundamental del trabajo. Lo que hicimos entonces en la conferencia anterior fue justamente dialogar, no solamente en cuanto a qué propone Maquetas Íntimas, que es algo que vamos a hablar hoy, fundamentalmente, sino también a cómo Maquetas Íntimas se ha ido inspirando y ha puesto en movimiento o en práctica toda una serie de miradas estéticas, de miradas artísticas, de miradas creadoras, que para mí son muy inspiradoras, desde muy distintos lenguajes del arte, pero que hoy, de alguna forma, se hibridan, se mixturan, o por lo menos Maquetas Íntimas, que es el trabajo que he creado, busca rendirles un homenaje, en el interés de ser una suerte de mediador, es decir, de poder traer herramientas que entiendo interesantes, que entiendo fértiles, que entiendo importantes en otros campos, y poder, de alguna manera, a mi comunidad, a las comunidades con las que yo voy interactuando, poder ofrecer, de alguna forma, maneras de pensar, maneras de pensar lo que son hoy nuestros conflictos, lo que son hoy nuestras problemáticas, lo que son hoy desafíos que tenemos de manera personal y de manera colectiva. Así que, bueno, dicha esta introducción, aprovecho también para decirles esto que les comentaba Viana, y es que ya este material está hoy colgado en la web, entonces pueden acceder para poder ver esta primera conferencia, que se llamaba La metáfora como posibilidad de resiliencia. Esta segunda conversación, bueno, tiene que ver particularmente con el interés de Miami New Drama, de pensar la educación como un terreno en donde también la resiliencia es un espacio necesario, un espacio posible. Así que, bueno, me ha permitido también indagar a lo largo de estos días sobre el tema de la escuela, sobre el tema de la educación, sobre el tema de qué se juega hoy en la escuela. Así que, bueno, si me permiten, les voy a compartir la pantalla y les voy a compartir una pequeña exposición que preparé. ¿Les parece bien? Me parece genial. ¿A qué escuela fuiste? ¿Cómo era tu escuela? ¿Cómo te hubiera gustado que sea? ¿Con qué te quedaste de esa experiencia? ¿Cómo te hubiera gustado que sea? ¿Quién te educó? Y bueno, y a partir de ahí empecé a pensar en mi experiencia personal. Son las preguntas que yo me hice para poder empezar a compartir con ustedes. Como ustedes saben, algunos y otros no, yo soy, bueno, argentino, criado en México. Pertenezco a esa nomenclatura particular que llamamos los Argenmex. Este grupo de argentinos que transitaron el exilio en México y que finalmente volvieron de México también su patria, su país. Estamos en este punto de incorporación de dos culturas, la argentina y la mexicana. Pienso en escuelas que pueden haber sido así o escuelas que pueden haber sido así. Pero también me puse a recorrer y a investigar otras escuelas, otros modelos de escuela. ¿Cómo funcionan hoy otras escuelas? Y encontré cosas increíbles. ¿Cómo educamos hoy? ¿Cómo somos educados? ¿Cómo formamos parte de la educación hoy? ¿Qué significará, en todo caso, educar hoy? ¿No? Pienso en la diversidad de escuelas posibles y esto que les decía. Cómo cada una de estas escuelas, de alguna forma, trae a un contexto. Representa un contexto. Habla de la comunidad que somos o la comunidad que permite que esta escuela exista. Sabemos perfectamente y sobre todo los que ahora, por lo menos, transitamos este tiempo vinculados a la educación, sea porque educamos, sea porque estamos siendo educados, sea porque tenemos hijos que se están educando, que no siempre es simple educar o educarse. Que a veces requiere una temeridad importante, ¿no? Poder sostener la experiencia escuela, cualquiera que ésta sea. O la experiencia educación, cualquiera que ésta sea. Hay muchas formas diversas para llegar a ella, ¿no? Y bueno, en particular creo que estos tiempos nos han puesto de manifiesto otras dificultades en relación con educar o educarse. Tal vez hoy la escuela se parece un poco a esto y no puedo dejar de pensar que estamos justamente practicando juntos esta forma de agora moderna, esta forma de encuentro contemporáneo que son las redes sociales o que es la posibilidad que nos da los medios de comunicación contemporáneos para entender y entendernos juntos. Pensar en entonces, en transformar estas experiencias dolorosas me hizo volver a una serie de preguntas. Creo que partir siempre de un encuentro, desde una pregunta es una posibilidad fértil. Y entonces, bueno, atendiendo a esta charla con Miami New Drama pasé a hacerme estas preguntas. ¿Cuáles son las problemáticas de la educación hoy? ¿Cuáles son sus alternativas? ¿Qué experiencias dolorosas se producen al encontrarnos en la escuela? ¿O con la escuela? ¿Y qué podría proponer el arte ante estos desafíos? Y ahí, bueno, es donde encuentro mi punto de mira y donde encuentro en todo caso lo que quisiera compartirles y la posibilidad que hoy tengo de acercarles maquetas íntimas como el dispositivo desde el cual pienso todas estas preguntas y no es que tengo más certezas, pero me parece que por lo menos me hace a mí o me ayuda a pensar en las preguntas pertinentes hoy. Me pregunté entonces cuáles podrían ser para mí hoy estas problemáticas, estos desafíos que atraviesa la escuela o la educación hoy. Y me encontré con estos. Son poquitos o no, pero en todo caso buscan ser completados por lo que ustedes entienden que pueden ser las problemáticas hoy. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu noción de desafío hoy en la escuela? Para mí tiene que ver con la noción de diversidad, con que hoy las escuelas, así como el mundo, integran seres de todo tipo de procedencia, origen, mirada, género, identidad, perspectiva, saber, querer. Y entonces en ese punto la pregunta que yo me hago es ¿cómo podemos hablar de una multiculturalidad? Si este hecho de encontrarnos puede hacer que la convivencia exista o cómo se producen estas desigualdades que también se dan al momento de encontrarnos. Pensé en el bullying, pensé en cómo tratamos hoy al diferente, en cómo podemos encontrarnos hoy con quien no es igual y qué pasa hoy en las escuelas frente a eso. Y cuando pienso en las escuelas, pienso en una educación que va desde la escuela de un jardín de infantes hasta la formación superior. Pienso que vamos reproduciendo cada vez con herramientas distintas, con formas o perspectivas distintas, modelos que en todo caso hemos aprendido desde la cuna y que de alguna forma vamos perpetuando o frente a los cuales vamos revelándonos, en fin, pero que hacen parte del ADN de la educación y que hacen parte del ADN de una sociedad. Pienso en la discriminación, evidentemente. Pienso en el aislamiento. Hoy estoy trabajando con algunas universidades, por ejemplo, y me llama la atención que al hablar con los estudiantes, la gran mayoría de la gente plantea el aislamiento como la problemática fundamental, como uno de los problemas necesarios a ser resueltos e intrínsecos a casi cualquier experiencia educativa. Pienso también en el modelo de pensamiento, en cuáles son los puntos que hoy se valoran fundamentalmente al momento de educar y pienso en un modelo cartesiano. Bueno, si bien Descartes, lo sabemos, era alguien que no solamente priorizaba el pensamiento, sino, por ejemplo, la duda, el cuestionarse. Pero bueno, esta idea del modelo racional disociado de otros modelos de pensamiento, de otros modelos que entiendo yo son imprescindibles hoy. Modelos de pensamiento que yo llamaría renacentistas, por ejemplo, y que tienen evidentemente el respaldo de muchos, muchos pensadores, de mucho tiempo de filosofía y de reflexión detrás, lo que Guilford llama el pensamiento divergente, y ayer llama el pensamiento transductivo, esta capacidad de integrar de alguna forma elementos que parecerían inicialmente no estar vinculados entre sí, o lo que de Bono llamó finalmente como el pensamiento lateral. Y que de alguna forma entiendo el hombre renacentista hizo en esta noción de integración, en esta noción justamente de holística, en esta noción de poder integrar distintos saberes, de cómo un hombre o una mujer, por supuesto, es un ente integral, puede integrar distintas formas de pensamiento y distintos saberes. Pienso en el culto a la velocidad que hay hoy, que tenemos hoy en nuestras sociedades, en estas sociedades microondas, en donde es prioritario el resultado y que el resultado sea ya, inmediatamente, en donde no hay más recorrido, en donde no hay más proceso, en donde somos aquello que producimos, y la producción es aquello que nos denomina, aquello que nos da identidad, aquello que nos hace ser, y mientras más rápido mejor. Pienso en cómo hemos importado o cómo importamos permanentemente conflictos domésticos a la escuela, valores, mandatos, prejuicios. Este personaje que ven aquí es un personaje que forma parte de nuestra educación primaria en México y es un personaje muy interesante, es un mito que hace a la independencia mexicana, que es el personaje del Pípila, que es un personaje que tiene sobre su espalda una lápida, una gran, gran carga, una piedra inmensa que lleva con él y con esa lápida bloquea la alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, en México, como una forma de combatir a los realistas, y como una forma de garantizar un México libre. Pero bueno, finalmente es esto, es cómo portamos ese bagaje, cómo ese bagaje muchas veces es esa lápida, es no solamente una identidad, sino bueno, este conjunto de deber ser, este conjunto de mandatos, este conjunto de prejuicios muchas veces que traemos, de preconceptos que traemos a la escuela y que nos acompañan. Tenemos un modelo de éxito que evidentemente nos condiciona, hay una homogeneidad sobre qué significa hacer bien la vida, y en ese punto, evidentemente, son modelos que muchas veces, por más que intentemos poner en cuestionamiento, y por más que intentemos revisar, siguen formando parte de nuestro imaginario colectivo, siguen formando parte de una suerte de convención, de un código, sobre qué significa todo esto, ser reconocido, haber logrado una buena vida, tener una buena calidad de vida, etcétera, etcétera. Me pregunto mucho sobre esto, sobre cómo la sociedad ha ido evolucionando, pero qué ha pasado con la educación, si hoy tenemos, en pleno siglo XXI, si tenemos una educación del siglo XXI, o no necesariamente, en su relación con los temas, en su relación con los contenidos, en la propia arquitectura de la escuela, en cómo ese espacio es, en cómo se plantea una clase, en cuál es el rol de unos y otros, me parece que ahí hay toda una serie de temáticas importantes a pensar juntos. Y bueno, poco a poco he ido yendo, fui yendo hacia este lugar, que es la escuela como un escenario de drama, ¿sí? ¿Qué dramas vive, sufre, atraviesa hoy la escuela? ¿Sí? La escuela y la violencia, digamos, una escuela violenta y una escuela violentada, como la violencia del mundo exterior, irrumpe, pero al mismo tiempo nombra una violencia del propio colectivo, ¿sí? No podemos pensar a esta violencia como algo exógeno, como algo que aparece de afuera y nos invade únicamente, sino también como el resultado de una forma que tenemos de existir juntos, una forma que tenemos de tratar y tratarnos, y por lo tanto aquellos elementos que hacen síntomas, aquellos elementos que por la grieta, por esos puntos de imperfección del modelo, se cuelan, se filtran y nos devuelven como una especie de espejo, a veces monstruoso, quienes somos, ¿sí? Estos son eventos bastante recientes, la primera imagen que vieron es la famosa masacre de Columbine en Estados Unidos, esta es la toma de rehenes en Beslan, en la escuela en Rusia, en Osetia, y encontré en esta búsqueda a un pensador, Herbert Creed, que me pareció particularmente interesante, porque vincula a dos de las disciplinas o de las miradas que para mí son centrales, y bueno, lo saben ustedes, es la educación por un lado y el arte, y me pareció muy pertinente compartir con ustedes este pensamiento, el reto de la educación y de la cultura de paz, por tanto, es el de dar responsabilidad a las personas para ser las protagonistas de su propia historia, con instrumentos de transformación que no impliquen la destrucción u opresión ajena, y no transmitir intransigencia, odio y exclusión, puesto que ello siempre supondrá la anulación de nuestro propio proyecto de emancipación y desarrollo. De alguna forma sintetiza en buena medida lo que yo pienso. Y bueno, y ahora sí, paso a hablar un poco en particular del laboratorio de maquetas íntimas, pero sobre todo de lo que les vengo diciendo, que es cómo entiendo que a través de este dispositivo, podemos hoy acercar las herramientas muy puntuales para miembros de la comunidad educativa, y cuando pienso en los miembros de la comunidad educativa, pienso en los educadores, en los maestros, en todo el personal docente y auxiliar, pienso en la gente que conforma el espacio escolar, pienso en los padres de familia, pienso en los estudiantes, y pienso en la comunidad que hay en torno. Me pregunto qué significa reconstruir una tragedia. ¿Será volver al fragmento cero de la pesadilla para organizar las esquirlas de aquel dolor? ¿Será volver a contarse la historia, amasarla, reinventarla y compartirla hasta disolver el eneno? En maquetas íntimas se interroga sobre la resiliencia en el arte a partir de eventos políticos que atravesaron la sociedad argentina de los años 70, y desde la reconstrucción que el arte, combinado con la psicología y los derechos humanos, brinda. Y surge el proceso de maquetización como una herramienta de transposición, creación de mecanismos estéticos, de intermediación, con una experiencia dolorosa, para trabajar con los casos de trauma social que un sujeto, una familia, una comunidad ha sufrido en los últimos años. guerra, atentados, luchas sociales, migración, tratando de aportar a través de enfoques artísticos a la capacidad de elaboración y resiliencia de nuestros pueblos. Maquetas íntimas tiene tres ejes fundamentales, tres líneas de trabajo, la línea de la representación, la memoria y el lazo social. Para hablar de la representación, me permito hacer uso de un mito que probablemente todos conocemos o la gran mayoría conoce y que me parece que explica de buena forma lo que el arte intenta hacer o lo que el arte busca componer o reparar. Y es el mito de la medusa. Los mitos tienen esa capacidad de nombrarnos de manera indirecta, justamente, de nombrar de manera metafórica. Ustedes saben que la medusa era, para la mitología griega, un ser horrendo. Un ser que tenía una gran melena llena de serpientes y que nombraba o representaba, de alguna forma, el horror de vivir. Y tenía, no solamente esa capacidad, sino la capacidad de, a todo aquel que la mirase a los ojos, convertirlo inmediatamente en una estatua de piedra. Aquel que miraba al horror de frente, se petrificaba. Se volvía, justamente, ese espacio de inmovilidad. No tenía más posibilidad de enfrentarla. Y la medusa, entonces, tenía esta capacidad de de acechar, esta capacidad de inquietar a toda la sociedad hasta que aparece un personaje que le puede hacer frente. Y es Perseo. Lo interesante, me parece, de este mito, es la estrategia que Perseo encuentra para enfrentar a la medusa. Lo que hace Perseo, entendiendo y sabiendo que si él enfrenta a la medusa de manera directa, si él mira al horror de frente, que es lo que le pasa a Edipo también, cuando mira al horror de frente y finalmente se saca los ojos, diciéndonos, de alguna manera, el horror es invisible. El horror tal cual es, no se puede ver. Hay que mirarlo desde otro lado. Perseo entiende que si la mira directamente va a perecer, como han perecido todos los otros que han intentado enfrentarla. Y entonces entiende que puede enfrentarla de manera indirecta y se sirve de su escudo. Se sirve del arma que tiene a mano, que es el escudo. Y el espejo que este escudo produce. Este reflejo que el escudo produce para enfrentar al horror. Y cómo a través de esta imagen intermediaria que se produce, es decir, de cómo él puede a través del espejo o del reflejo mirar a la medusa, ahí él finalmente logra decapitar a la gorgona, logra decapitar a la medusa, logra quitar de cuajo esta imagen de horror. Es decir, transformarla. Y lo interesante, lo que plantea el mito, para mí, es justamente eso. Es que la muerte de la medusa no implica el fin de la medusa, implica su transformación. ¿Qué sucede con esta medusa? De la cabeza sangrante de medusa, cuando cae al piso, surge una serie de grandes arrecifes de coral, dice el mito. Y de esos arrecifes de coral surge una pequeña brotante de agua, de agua dulce. Y de esa brotante de agua dulce, surge uno de los seres más amados por la mitología, que es el Pegaso. Que es este caballo alado. Y es esta imagen, de alguna forma, de un ser que logra, surgiendo de la sangre de la medusa, surgiendo de los restos del horror, volverse un ser liviano. Es decir, un ser que tiene la capacidad de la aliviandad. A partir de este elemento, a partir de este Pegaso, también los pies de Perseo se vuelven alados. Y entonces este ser tiene la capacidad de suspenderse, de elevarse. A mi modo de ver, y aquí cito de alguna forma a Calvino, a Ítalo Calvino, que trabaja en una de sus conferencias americanas sobre este tema, sobre el aliviandad o la ligereza. Esa es la función del arte. Volver de alguna forma más liviano este horror que la medusa nos produce a veces. Esta forma que tiene la vida de presentarse y volverse innombrable para nosotros y cómo podemos entonces, mediante hechos estéticos, mediante una aproximación artística, transformar esta sangre en alas. Transformar este dolor en alas. Para pensar entonces en mi trabajo y en cómo traduzco esto, el primer procedimiento es el procedimiento de transponer, es decir, transformar estéticamente. Y ahí pienso justamente en la importancia de pasar de un plano que es por principio un plano mental o un plano que permanece en nosotros, una vivencia traumática, una experiencia trágica, una experiencia que nos ha marcado, un sentimiento de dolor, cualquiera que se sea. ¿Cómo podemos hacer para darle forma? Es decir, para sacarlo en principio de nosotros, para ponerlo en un terreno objetivo, si se puede decir de alguna forma, es decir, fuera del cuerpo, fuera de puramente la idea, para crear algo que no sea ni ese objeto únicamente de sufrimiento, ni nuestra percepción sobre él, sino una obra. Lo que ustedes ven aquí son tres procedimientos de composición de las maquetas. La primera es mi maqueta que se llama Ochentábala sobre el ala, en donde estábamos trabajando en la recomposición de la ciudad de La Plata, que es la ciudad donde yo nací y en la que se produce un evento que atraviesa trágicamente a mi familia. Y después ven algunas otras imágenes de protagonistas de las maquetas, de gente que ha participado en las maquetas, en el trabajo de transformar, de modular, de reformular en obra, en acto, estéticamente, parte de su historia, un evento concreto de su historia. Aquí es donde yo hablo de crear un tercer cuerpo, que es esta obra, es la obra. Y cuando hablo de este tercer cuerpo, también hablo de la metáfora, porque no es simplemente traer esa experiencia que hemos vivido de manera directa, sino encontrar cómo la puedo representar, cómo puedo yo nombrarla, cómo puedo hablar de ella, pero al mismo tiempo, cómo doy lugar a otros para poder dialogar con esa experiencia, cómo doy lugar a un espectador, cómo doy lugar a otro participante de estos encuentros que son los laboratorios, para poder dialogar esa experiencia y para poder volver de esa experiencia otro de los elementos que componen el trabajo que es el lazo social y el cual ahora vamos. vamos a hablar. Un elemento constitutivo que forma al trabajo de las maquetas y para aquellos que nos acompañaron en la conferencia pasada, hablamos bastante, es este paso de la bidimensión a la tridimensión, sabiendo ahora que la bidimensión es la dimensión del trauma. Aquello que hemos vivido como una experiencia traumática, se imprime en nosotros de manera bidimensional. tenemos siempre frente a esa imagen la misma posición, tanto de la imagen como de nosotros. Nos posicionamos siempre en el mismo lugar, en el mismo rol, en el mismo punto de mira. eso se vuelve en nosotros un elemento no solamente recurrente y sistemático, sino un elemento que no nos permite mirar en perspectiva, mirar panorámicamente aquello que sucede. Pasar entonces de la bidimensión a la tridimensión fue, por ejemplo, uno de los grandes saltos para mí en el trabajo de las maquetas íntimas. Tomar inicialmente postales, tomar inicialmente elementos gráficos que formaban parte de esta ciudad o de mi ciudad, de la ciudad que yo quería retratar y crear estas estructuras tridimensionales. Volver de esto algo tridimensional, que me parece que en ese punto es algo central en principio para trabajar experiencias dolorosas. En este caso ven, por ejemplo, parte del procedimiento en la composición de una maqueta. Un primer espacio que es el espacio del dibujo, un plano bidimensional. Trabajamos sobre la conceptualización en dos dimensiones de lo que va a ser la maqueta, cómo puedo retratar esa maqueta y cómo después pasamos al acto. Cómo después entonces cada uno de los participantes va generando las herramientas tridimensionales para poner en el espacio, para crear esa materia y ahí me acordaba de hace algunos años en donde un amigo mío, director de teatro, me contaba una experiencia que habían realizado en Italia en una escuela modelo donde trabajaban obviamente con los conceptos de las ciencias y los conceptos de las humanidades y los conceptos de la historia, pero pensaban en el cuerpo como un elemento modelador, como un elemento que permitía a los chicos de esa escuela integrar el conocimiento de otra forma y me ponía como ejemplo el modelo atómico, me decía que una de las experiencias más notables o más reveladoras que él había tenido en su trayectoria, él viene del teatro pero al mismo tiempo es pedagogo, había sido el hecho de representar teatralmente el modelo atómico de Bohr, y cómo entonces los chicos a partir de poder encarnar un neutrón, un electrón, un protón, un orbital, etcétera, en el juego dramático, en el juego lúdico de poder llevar a escena esa instancia, habían podido incorporar de manera mucho más vívida y mucho más pregnante que si únicamente hubiesen tenido una experiencia bidimensional, una experiencia de relato en un pizarrón sobre lo que este modelo es. y me pareció que esa forma de pensar el cuerpo como una brújula, como un termómetro y como una directiva del conocimiento es prioritario para poder entender cómo brindar ese mundo del conocimiento. Pienso entonces en esta primera instancia que es la representación como les decía, y cómo entonces aparece este pensamiento asociativo. Al momento en el cual yo necesito crear esta maqueta, lo primero que me aparece es la necesidad de integrar múltiples y diversos elementos. Cuando creo la escena en la cual sucede aquello que me ha marcado y que es dolorosa, no solamente intento reconstruir esa escena sino que pasaba al mismo tiempo en la esquina en la cual eso sucedía y que pasaba al mismo tiempo en el barrio y que pasaba al mismo tiempo en la ciudad y que pasaba al mismo tiempo en el país y que pasaba en múltiples capas y en múltiples registros. En la arquitectura por un lado, en las capas que tienen que ver con lo visual, es decir, qué pasaba ese día en términos de las paredes, por ejemplo, hablábamos el otro día, los grafitis, las publicidades, los afiches, qué sucedía visualmente ese día y cómo yo en el momento en el cual reconstruyo una escena puedo ir pensando en estas capas, en una capa visual, en una capa arquitectónica, en una capa sonora, es decir, qué suena ese día, la música, la tele, la radio, el cine, los discursos políticos, toda una serie de capas sonoras que componen esto. Y después, bueno, cómo a partir de eso aplicado a la realización plástica de la maqueta podemos trabajar desde lo que tiene que ver con la perspectiva, es decir, cuántos puntos de vista hay sobre un mismo evento, cuántas miradas existen en torno a una misma problemática. Como entonces, si aquí ven una de las escenas, por ejemplo, de mi maqueta, elementos que en principio parecerían no tener nada que ver, como una escena cotidiana que se produce en la ciudad de La Plata en 1975, un grupo de chicos juega al fútbol, dialoga hoy, en 2016, en este caso, con la exposición, con otra serie de elementos traídos de otras coordenadas, traídos de otras latitudes y que de alguna forma en el hecho de encontrarse de que estos dos cuerpos se encuentran para producir una nueva metáfora, permiten a un espectador también salir de su pura interpretación personal para dialogar con la obra y al mismo tiempo a quien la crea, salir de su lectura puramente personal e ir a este encuentro con el espectador, con la mirada que el espectador trae y completa sobre la obra. Después, bueno, viene la cuestión de la memoria, es decir, cómo nuestra historia se puede revisitar, cómo aquello que ha sucedido y que normalmente nombramos, como les decía, de alguna forma fija, porque yo tiendo a nombrarme en una identidad, tiendo a nombrarme en un rol, tiendo a nombrarme como el hijo de, como la víctima de, como el heredero de, como el huérfano de, como el excombatiente de, como, ¿sí? Tendemos a cristalizar, a volver piedra, a volver esa imagen que el horror fija, vuelvo al mito de Medusa, ¿sí? Cómo nos cristalizamos, cómo nos petrificamos en ese lugar. Y cómo ese lugar que tenemos es una mezcla entre aquello que probablemente sucedió más aquello que hemos ido agregando, ¿sí? Aquellas capas que van formando parte del relato, sea porque nosotros las hemos ido adoptando, sea porque alguien nos lo ha dicho y a fuerza de escucharlo tantas veces en nuestra historia lo vamos repitiendo y repitiendo hasta el punto de que finalmente lo volvemos creíble o lo volvemos verosímil para nosotros. Pero cómo en esa versión que tenemos de la historia conviven tantas capas, ¿no? Eso que mamá me decía permanentemente y eso que la abuela decía siempre y eso que los medios dicen sobre lo que yo pienso y cómo de repente esas tres fotos que yo tenía sobre un evento terminan volviendo en mi imaginación o en mi cabeza solamente una, ¿sí? Y entonces, bueno, cómo de alguna forma eso en la escuela o en nuestra educación también existe, cómo esta forma de pensar lo cultural nos constituye y entonces ahí se forman arquetipos, estigmas, caricaturas, estereotipos, ¿sí? Y cómo entonces en el hecho de poder revisar todas estas historias, de podernos plantear preguntas sobre esas historias y sobre la versión que tenemos sobre esa historia, podemos ir entendiendo otras cosas, ¿sí? Isaac Rabí, un premio Nobel de física, decía algo que me parecía muy bello como imagen y es que su mamá cada vez que él volvía de la escuela le preguntaba qué había preguntado ese día, no qué había aprendido sino qué pregunta interesante había podido hacer. me parece que ahí entonces es volver a poner en el terreno de la educación el valor de la pregunta, el valor de la interrogación como un punto central, ¿sí? Después el valor del encuentro, digamos, esta idea de la empatía en los laboratorios que hacemos, se produce este encuentro entre muchas historias, es decir, mi historia, mi historia personal, no solamente es parte de un linaje, es un devenir, son toda una serie de historias que hablan a través de mi historia, ¿sí? De historias resueltas, de historias no resueltas, de viejos conflictos o de viejos sueños familiares y de cómo yo vengo también a portar sobre mis hombros ese relato y esa épica o esa necesidad familiar de contar la vida de una cierta forma, pero al mismo tiempo también me encuentro con que todos los que están frente a mí tienen esa misma esa misma composición, ¿sí? Ese mismo linaje y entonces es tomar conciencia de este otro que me completa y que completa el relato, sea el espectador en el momento en el cual la maqueta se vuelve una herramienta de intermediación, pero al mismo tiempo mi compañero, ¿sí? Mi compañero en la escuela, mi compañero en el momento en el que creo esta maqueta y al mismo tiempo el lugar de la comunidad, ¿sí? Me parece que una herramienta fundamental que tiene la educación hoy y que es necesariamente una línea de trabajo es el comprender los tiempos actuales, el ayudarnos, el ayudar a aquel que se está formando, aquel que está dando forma a su identidad, a entender y a comprender fundamentalmente, a abarcar de alguna forma lo que es el tiempo en el que le toca vivir, ¿sí? Y en ese punto, bueno, como la historia personal está evidentemente mezclada y va al encuentro de la historia con mayúscula, como la pequeña historia, como le dicen en Francia, va al encuentro de la gran historia, ¿sí? Como no hay historia personal, independiente, individual, sino toda historia es social, toda historia es colectiva, ¿sí? En toda historia está involucrada la gran historia y en toda gran historia sucede en la sumatoria de todas las historias personales y particulares. Al hacer el trabajo con las maquetas, trabajamos con objetos, con los objetos como testimonio, en un principio, es decir, una de las cosas que hacemos es pedirle a los participantes que traigan del evento del cual quieren hablar, del evento del cual quieren retratar y transponer, es decir, transformar su imagen o la percepción que han tenido de esa imagen, que traigan los restos, que traigan eso que quedó, eso que permaneció, eso que hemos heredado, eso que a nivel material concreto, cartas, fotos, testimonios, elementos, herramientas, ¿sí? Restos, restos fósiles, si se quiere, de mi propia historia, museo, museo de mí mismo. Y como ese objeto puesto en un nuevo contexto se resignifica, es polisémico, es decir, tiene múltiples interpretaciones y múltiples funciones, tanto porque nombra muchas cosas al existir, como porque yo le puedo nuevamente otorgar un nuevo sentido, un nuevo orden, y el espectador también le puedo otorgar un nuevo orden, porque dialoga y convive con otros objetos, y en esta convivencia que se produce entre objetos nuevos, nuevamente, en el imaginario del espectador se produce un relato que no es necesariamente el relato original, sino este relato intermediado, este relato poético que de alguna forma crea la acción del creador y la mirada del espectador. Un poco esta primera experiencia que fue la maqueta en el año 2016 en la Argentina, en donde estos múltiples registros, entre la escena del crimen, por un lado, con esta ciudad y la reconstrucción arquitectónica de la ciudad, con la vida cotidiana, con lo que decían en ese momento los periódicos, con lo que pasaba en ese momento políticamente, con el contexto determinado texto. También eso me parece que es algo central, es entender que el texto, es decir, el conocimiento, está determinado por un contexto. En este caso, para mí era central poder hablar tanto de la escena como del contexto que nos rodeaba. Y el tercer elemento, como les decía, es el lazo social, es decir, hay veces en donde las maquetas son maquetas individuales, pero mi proceso individual de creación está al mismo tiempo mediado por este encuentro social, es decir, convivo con otros que están creando su propia maqueta, se crea un grupo de palabras, se crea un grupo de acción y se produce fundamentalmente un diálogo que, como les decía, no es un diálogo directo, no es verbalizar exactamente aquello que me sucedió o aquello que me pasa frente a lo que me sucedió, sino poner en acto. Y cómo a partir de poner manos a la obra es que puedo entonces empezar a nombrar eso de una forma distinta, es que puedo entonces compartir con ese otro que comparte la experiencia conmigo desde este lugar de alusión, desde este lugar indirecto, desde este lugar de evocación, que por momentos es incluso mucho más profundo que si yo pudiese de manera de primer grado, digamos, nombrar aquello que me sucede. Y cómo, bueno, entonces, en esta posibilidad de encontrarme con otros puedo empezar a tener esta segunda mirada panorámica. Lo panorámico no es solamente poner mi evento en perspectiva en toda otra serie de eventos, sino también entender cuántas voces existen alrededor. Es decir, cómo al mismo tiempo que yo vivo una historia y la tomo como única casi, como la historia prioritaria porque es la mía, todos aquellos quienes están enfrente también viven de la misma forma su propia historia. Y entonces ahí aparece el lugar común y el lugar de la particularidad. Pensando que a veces creamos maquetas solos y que a veces creamos maquetas comunes. Ha habido distintos dispositivos en donde los participantes a veces tienen que crear estas maquetas que hablan de su historia personal y en otras ocasiones estas maquetas son maquetas creadas de manera común. Con lo cual surge la interrogante, surge la pregunta de cómo podemos hacer para aportar cada quien ese fragmento de su historia personal pero al mismo tiempo aportar a la historia común. Y al pensar también en este aportar a la historia común pienso en la maqueta como un dispositivo integrador de saberes. Pienso en cómo hoy es central pensar el conocimiento desde un lugar que tiene mucho más que ver con una interdisciplinariedad mucho más que con compartimientos estancos. Y cómo entonces distintos saberes distintas prácticas de los enseñantes de los docentes de los quehaceres y de las prácticas que lleva adelante la escuela se pueden a través de un dispositivo estético poner en combinación la historia y por lo tanto la investigación el pensamiento científico que es la elaboración de un pensamiento a partir de colectar este material desarrollar en todo caso un modelo y constatar o verificar este modelo con la realidad al mismo tiempo una educación artística y una educación emocional es decir cómo a partir de que me encuentro con la historia del otro con las complejidades de la historia del otro el otro se me vuelve un otro completo un otro total no solamente tiene ese rol que normalmente yo le asigno que probablemente es en buena medida aquello que genera en muchas ocasiones el estereotipo la crítica el bullying el arquetipo esta visión prejuiciosa del otro esta visión no integradora o no empática o no amorosa del otro y cómo entonces cuando me encuentro con toda esta complejidad y esta humanidad del otro evidentemente aparece un espacio empático y un espacio compasivo enormemente entonces bueno aquí también esta temática que a mí como pedagogo me toca y es cómo podemos pensar y obviamente es una línea que hoy en la educación está absolutamente en boga y se discute permanentemente y es cómo pensar lo proyectual por sobre lo temático cómo en un proyecto puede haber muchos saberes dialogando y cómo en torno a una temática de investigación múltiples aristas pueden abrirse y entonces ese pensamiento divergente ese pensamiento asociativo ese pensamiento improvisador de alguna forma hace de quien estudia hace de quien aprende justamente alguien responsable de su propia formación alguien que puede mirar al conjunto de conocimientos frente a los cuales está y en todo caso ahí también empezar a encontrar una ruta de pensamiento que le permita sondear y atravesar esto pienso en lazo social y pienso en otra triada en otra trilogía que es central a mi modo de ver para garantizar lo que hoy entendemos como educación y que son los equipos pedagógicos la familia y cuando pienso en la familia pienso que la familia también es una materia o un continente que se ha ido modificando que se ha ido modulando y que entonces de alguna forma da lugar a un pensamiento que para mí es central y que me ha atravesado al momento de criar hijos por ejemplo y es la tribu que es un modelo arcaico de alguna forma de existencia o de convivencia pero al mismo tiempo pienso que hoy es fundamental volver a ese lugar y la tribu es la comunidad son estas familias reinventadas estas familias multigenéricas estas familias en donde en donde hay muchos papás muchas mamás muchos amigos primos tíos que toda esta constitución de gente va formando esta tribu afectiva vincular que condicionan y que evidentemente brindan esa riqueza necesaria para la formación de quien somos pienso que hoy esta vuelta a lo tribal y cuando hablo de lo tribal hablo de lo comunitario puede ser el barrio puede ser la gran familia extendida pueden ser muchas formas de pensar la foto familiar contemporánea y pienso en el rol del estado y ahí me corrijo porque es estado con E mayúscula que es bueno la función del estado hoy el estado como un garante social el estado como este protector de lo que son de alguna forma las distintas estructuras de pertenencia colectiva quise compartir con ustedes algunos ejemplos virtuosos o algunos ejemplos que me parecen interesantes y que nos ayudan a entender estas tres funciones la función de los padres o de la familia la función del estado y la función de los educadores y para hablar de la función de la familia quiero compartir con ustedes una escena que me parece muy hermosa y que muy probablemente todos ustedes conocen ya pero que me parece que da cuenta de cuál es la función de la paternidad de la maternidad en este lugar de crear diques es decir de poder hacer entre el horror o la experiencia traumática o la experiencia dolorosa y aquellos a quienes formamos o aquellos a quienes protegemos a aquellos a quienes amamos este dique es decir poder brindar esas herramientas o esos elementos que sean comprensibles que sean abarcables para la persona con la que dialogamos y les traigo entonces esta escena de la vida de Bella de la vida es bella esta película protagonizada y articulada por Roberto Benigni un gran clown un gran cómico y es la famosa escena en el campo de concentración en donde él tiene que traducirle a su hijo lo que el soldado alemán dice si me permiten se las comparto que se había dicho Josué es fantástico que lugar corre corre vamos vamos tenemos una reserva dos literas con permiso con permiso aquí a ver dónde aquí aquí está aquí está dormiremos aquí juntos papá esto es feísimo y huele mal quiero ir con mamá sí ya iremos tengo hambre ya comeremos y esos hombres son malos gritan mucho claro gritan porque el premio es grande un tanque nuevo lo quiere todo el mundo tienen que ser duros puedo ir a ver a mamá cuando acabe el juego y cuándo se acaba debemos ganar mil puntos quien gane mil puntos gana el carro brindado nuevo no me lo creo no nos van a dar la merienda la merienda la merienda solo hay que pedirla son todos amigos nuestros mira quién está aquí es Bartolomeo Bartolomeo te quiero preguntar una cosa perdona ya ha pasado el chico que trae el pan y la mermelada vaya hombre hemos llegado tarde por un segundo que lástima pero vuelve a pasar otro no para un segundo turno y traerá de todo bueno Bartolomeo Bartolomeo ¿qué ha dicho? busca a alguien que hable alemán explícara las reglas del campo ¿sabes alemán? no ¿sabes alemán? cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá haz no aquí en la espalda nosotros estamos en el equipo de los supermanos que gritan sin cesar quien tenga miedo pierde puntos en tres casos se pierden todos los puntos los pierden uno los que empiezan a llorar dos los que quieren ver a su mamá tres los que tienen hambre y piden la merienda nada de eso es muy fácil perder puntos porque hay hambre yo mismo ayer perdí 40 puntos porque no pude aguantar y pedí un panecillo con mermelada de albaricoque y él de fresa nada de chucherías porque no os vamos a dar nos las comemos todas nosotros yo ayer me comí veinte me duele la barriga pero estaban buenas os lo aseguro perdonad que me vaya enseguida pero estamos jugando al escondite me voy corriendo o me tocará parar perdonad pero no 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 me pidáis nada a mí preguntad a Bartolomeo bien eso está este espacio del amor este espacio del afecto de cómo entonces uno puede crear ese dique necesario que no implica ahorrarle al otro la noción de existencia o la noción de realidad pero sí implica poder velar poder encontrar ese lugar en el que el otro puede puede existir ese reflejo en el que el otro puede puede aprender la realidad ¿sí? y este espacio lúdico este espacio imaginativo como una solución como una como una herramienta posible el segundo ejemplo que les quiero dar es el ejemplo de una maestra que forma parte de uno de los episodios escolares más complejos de la historia reciente francesa y que es el caso de Human Bomb no sé si alguno de ustedes ha escuchado de este caso es una toma de rehenes es una toma que se produce en una escuela en un jardín de infantes en Neuilly-sur-Seine en Francia hace algunos años por parte de un hombre que se denomina que se autodenomina Human Bomb la bomba humana y que entonces toma una clase y en pleno en pleno momento de que los chicos están en la escuela con dos cinturones con explosivos y con un arma e ingresa en el aula la maestra viendo el momento en el cual este sujeto toma la escuela y va a entrar al aula tiene la lucidez de crear un juego de decirle a los chicos que va a aparecer un personaje y que este personaje es parte de un juego y que el juego justamente consiste en que él representa esta figura del mal o representa esta figura que va a dar una serie de indicaciones gritos pero que todo es parte de un juego y que entonces vamos a llevar adelante este juego siguiendo estas reglas y es gracias a esa articulación que esta maestra hace que los chicos se mantienen en calma a lo largo de casi 48 horas que dura esta toma de ARN hasta que finalmente son rescatados lo interesante y que esto lo trae por ejemplo Boris Sirulnik en uno de sus libros que se llama Los platitos feos en donde habla de este concepto de la resiliencia a partir de justamente de imágenes traumáticas es que los chicos todos cuando cuando reconstruyen la experiencia de Human Bond de haber pasado este tiempo de confinamiento con este con este secuestrador que pide rescate todos coinciden en lo mismo y es que la experiencia traumática no fue la experiencia de estar frente a Human Bond la experiencia traumática se produce en el momento en el cual finalmente el Estado las fuerzas del orden logran a través de una aplicación de un somnífero que se lo dan y a un café etcétera logran adormecer a este a este asaltante y entra a un cuerpo de rescate y se lleva a los chicos sin decir absolutamente nada y aparecen estos personajes un tanto robóticos armados y totalmente nada expeditivos llevándose a los chicos y sacándolos de ahí y la gran mayoría de ellos los que cuentan de este momento atraviesan de manera traumática ese momento recuerdan de manera traumática el momento en el cual son rescatados y no el momento en el cual conviven con Human Bond me parece que esto da para pensar fundamentalmente sobre qué es lo que hace esta maestra sobre cuál es el rol de esta maestra sobre cómo esta maestra logra preservar el espacio del lazo social el espacio de la clase el espacio del colectivo al no instalar el terror al no ponerse ella por delante al no poner su miedo por delante sino ponerse a disposición y poder transmitir de alguna forma con las herramientas que da el juego con las herramientas que da el relato con las herramientas que daba el afecto en ese momento poder transmitir esta tranquilidad a este grupo de niños de 4 o 5 años para poder atravesar y para poder afrontar este túnel de la mejor manera posible y por último me parece aprovechando estos tiempos esto que está pasando hoy en el mundo entero que es importante reflexionar sobre esto y es qué pasa hoy con el confinamiento qué pasa hoy con el COVID y qué pasa con nuestra situación actual sobre cómo tenemos hoy que aprender sobre cómo podemos hoy refundar ciertos acuerdos sociales porque sucede que no podemos salir de casa y entonces todas las estructuras pasan a estar de alguna forma en crisis la familia la escuela la educación el lazo social la pertenencia a una comunidad la forma que tenemos de interactuar entre unos y otros y me parece que entonces es un momento es un momento fértil es un momento interesante para pensar cómo cómo hoy la comunidad nuevamente toma un rol fundamental y esa comunidad en tanto Estado es decir cómo el Estado se vuelve este posible protector y este posible garante de un encuentro entre el hogar la escuela y la comunidad la posibilidad que hoy tenemos socialmente de restablecernos y de restablecer el orden frente a lo que está haciendo esta pandemia tiene según mi particular punto de vista en gran medida que ver con el rol del Estado lo que nos está poniendo entre otras cosas de manifiesto esta gran crisis es cuál es el rol del Estado en donde hoy en países en sociedades donde el Estado tiene un rol importante de preservador desde el aso social desde el aso social en buena medida la pandemia se está pudiendo no solamente no digo no se puede evitar pero sí en todo caso acotar y aplacar de alguna manera todos los daños y todos los síntomas que socialmente hoy está trayendo esta gran problemática quiero dejar un buen lapso de tiempo sobre todo para dialogar me parece que como les dije en un principio el interés de este tipo de encuentros tiene más que ver con dialogar con encontrarnos así que bueno con esto con esta reflexión termino y abrimos si les parece un espacio para comunicarnos para dialogar para interactuar Diana gracias Pablo y todos aquellos los que no pudieron estar la sesión les recuerdo que está en el canal de Miami New Drama donde pueden ver esta maqueta que Pablo nos acaba de dar un paseo muy muy por arriba de 80 balas están abiertas las preguntas abajo donde dice Q&A pueden hacerlas por allí también pueden levantar la mano y yo tenía mientras nos vamos animando con las preguntas tenía una pregunta para ti Pablo porque estoy pensando un poco en bueno estoy viendo que están además conectados muchos maestros artistas que trabajan con jóvenes y con niños y probablemente tomemos esto como inspiración entonces a veces como cuando estamos en el doble rol de maestro y artista tendemos a llevar el proceso hacia a veces hacia un camino un poco reducido que es lo que está bien y lo que está mal entonces quería preguntarte cuáles son estas preguntas que siempre tenemos que tener así como referías de la madre del científico que le preguntaba cuando llegaba del colegio ¿qué preguntaste hoy? ¿cuáles son esas preguntas que como maestros artistas tenemos que tener siempre pendientes para no caer en el vamos a hacer una maqueta que esté bien o voy a dirigir este proceso hacia algo que esté bien que esté bello súper interesante me parece que bueno que son tiempos en donde estamos muy condicionados por el resultado el modelo social favorece permanentemente el resultado mi lectura es que el arte en ese sentido es de alguna forma un pensamiento alternativo porque no es un pensamiento moral no es un pensamiento moralizante no hay esta noción de bien o mal hay un pensamiento estético es decir ¿qué de aquello que vemos me toca? ¿qué de aquello que vemos está existiendo? está irradiando produce afecto produce energía produce sentido ¿sí? y me parece que en ese punto la educación y el arte tienen como como norte lo mismo esta búsqueda de sentido ¿sí? desde distintas desde distintas miradas distintas aristas pero pero no no es la preocupación en principio el que esté bien yo no no tengo en ese sentido y cuando pienso en las maquetas y en la herramienta que las maquetas pueden brindar no tengo un modelo prefabricado ni preconcebido de qué es una maqueta o de qué es una buena maqueta en todo caso me parece que y eso nos pasa también como como artistas cuando cuando estamos en la escena o cuando estamos creando algo como espectadores cuando algo existe es claro cuando algo está humanamente respaldado es decir está habitado lo que nos importa es que ese elemento esté habitado habitado en términos de respaldado por mi afecto respaldado por mi historia por mi historia personal por mi historia social y como en ese sentido vuelvo a lo mismo es polisémico es decir cada intérprete cada espectador interpreta desde un lugar distinto y eso es lo interesante de algo como como la obra es una pequeña semilla que germina en el imaginario de un espectador de muy distintas maneras y me parece que ahí estamos ante una buena pista ante una buena pista que es privilegiar el proceso y no el resultado privilegiar las preguntas mucho antes que las respuestas privilegiar el hecho de cómo resuenen los otros ¿sí? basarme mucho menos en mi noción es decir en la acción pero sobre todo en la reacción en el efecto de aquello que estoy produciendo y es cómo modula o modifica a aquel que está enfrente de él eso que está eso que es la obra ¿sí? sí muchas gracias bueno vamos a ir con las preguntas es más fácil si las preguntan en el en el Q&A pero vamos a sacarlas del chat así que me tomo un momento para hay mucha gente saludándote y mucha gente agradeciendo esta pregunta está en portugués voy a hacer la traducción me disculpan si si no la hago correcto y alguien quiere corregir pues adelante la hace Cintia Istría dice la vivencia del confinamiento por causa del coronavirus parece un terreno fértil para la creación de maquetas íntimas ¿cómo abordar un tiempo continuo y no un momento preciso? vivencia igual experiencia vivencia igual experiencia sin duda sí y me parece que la experiencia que estamos atravesando hoy como sociedad o sociedades evidentemente y como decía en otro momento me parece que llama a refundar acuerdos y a refundar nociones sobre cómo existimos juntos sobre cómo se educa hoy sobre cómo nos comunicamos hoy sobre cuáles son los elementos prioritarios sobre cuáles son los elementos imprescindibles hoy sin qué elementos no podemos existir y creo que esta esta experiencia de confinamiento ha depurado en gran medida nuestro existir sobre los ejes fundantes sobre qué se funda hoy nuestra existencia nuestra cultura coincido Cintia en que es evidentemente una temática que va a dar enorme enorme tela de donde cortar la problemática del coronavirus no tanto por el virus sino por cómo el virus ha puesto de manifiesto cómo existimos hoy en relación a nuestras certezas a nuestros miedos a nuestras dudas a esto que les decía cómo se fundan o cómo se rompen los acuerdos sociales y culturales en función de un elemento que pareciera venir de afuera y que ataca o agrede a nuestra forma de existencia pero hasta qué punto no también esto habla exactamente de quiénes somos y de cómo somos nosotros este virus es un síntoma de una forma de existir de que algo está podrido en Dinamarca dice Hamlet y el virus entonces viene a nombrar esto también el fantasma viene a nombrar esto y en cuanto a formas en las cuales la maqueta puede intervenir y aprovecho para contarles que estamos estamos dialogando hoy en un contexto virtual y una de las cosas que nos parece fundamental es pasar de este campo del diálogo al campo de la creación y entonces estamos terminando de depurar lo que va a ser un laboratorio de maquetas íntimas virtual esto es un espacio de integración un espacio de diálogo y un espacio sobre todo de creación colectiva en donde vamos a convocarlos a que a partir de una historia personal de un linaje de una historia de familia probablemente en relación al tema de la identidad se acerquen formen parte de esta de esta sinfonía de este ágora y nos traigan fragmentos de historia y como a partir de momentos presenciales y de momentos en donde cada uno de ustedes va a poder trabajar de manera personal y en casa vamos a poder crear pequeñas formas expresivas y esas formas en este lugar de aportar a un diálogo social los tendremos absolutamente al tanto ya se viene el laboratorio muy prontito sí sí claro que sí nos tiene muy muy entusiasmados Andrés Andrea Mises hola Pablo muy agradecida por estos encuentros teniendo en cuenta la dimensión terapéutica de tus propuestas quería saber así como tienes inspiración en diversos artistas que nutren tu mirada en quienes te inspiras para coordinar estos laboratorios desde el punto de vista psicológico qué autores son significativos para ti además de los que ya nombraste muchas gracias bueno hoy me metí en un campo que para mí es un campo también muy fértil y es el campo de la educación con lo cual hay gente que tiene que ver con la educación que han modelado un poco tanto mi propia educación como lo que entiendo debería ser la educación y en ese sentido está por un lado bueno obviamente Piaget es alguien quien Jean Piaget un pedagogo suizo que trabaja justamente sobre las distintas etapas de formación de un niño Paulo Freire un pedagogo brasilero es alguien que fundamenta y condiciona mi modo de ver también lo que entiendo es la educación activa de la cual se desprenden otros modelos la educación como práctica de la libertad como concepto fundante en Freire después eso como deriva por ejemplo en todo el trabajo de Augusto Boal y del Teatro Forum en toda la pedagogía del oprimido y en todo el teatro del oprimido y después hay otras miradas que desde lo psicológico me interesan y en la charla pasada hablábamos un poco de él de Boris Irulnik que es un neuropsiquiatra francés de Bessel van der Kolk también otro neuropsiquiatra holandés en donde el tema de la resiliencia y el tema del arte son temas fundamentales es decir cómo la representación viene a poner de alguna manera no en palabra pero sí en acto aquello que muchas veces es innombrable aquello por lo que Edipo se saca los ojos aquello con lo que no podemos dialogar frente a frente el arte es un vehículo para nombrar esto y el cuerpo el cuerpo en movimiento la acción ¿sí? y la búsqueda de la belleza de alguna forma es una herramienta fundamental en el momento en el que busco dar forma me estoy formando también y eso me parece fundamental conecto el mundo interno con el mundo externo necesito para poder dialogar con esa imagen de dolor sacarla de mí y para sacarla de mí existen los otros y para sacarla de mí existe el gesto de creación y para sacarla de mí existe la metáfora como la posibilidad que tengo de entender que no se trata de mí y no se trata del evento sino de aquello que sucede en el medio Francesca pregunta en su proyecto de maquetas Salcedo en su proyecto de maquetas íntimas ¿qué colectivos pueden acceder a experimentar? ¿cuál es el criterio para seleccionar quién o quiénes tienen acceso? gracias muy interesante la pregunta Francesca el primer grupo con el que yo trabajé haciendo las maquetas fue un grupo en la Argentina básicamente conformado por artistas y psicólogos gente que venía del campo terapéutico y artistas que habían vivido distintas experiencias pero en buena medida como gran parte de la sociedad argentina atravesados por la experiencia de lo que fue la última dictadura cívico-militar en la Argentina entre el 76 y el 83 con lo cual inicialmente al momento de configurar el dispositivo pensé que era un dispositivo para poner en diálogo cuestiones que tenían que ver con vivencias traumáticas y con artistas conforme he ido desarrollando las maquetas y en principio la Argentina y el trabajo en la Argentina me llevó después a Francia y a partir de Francia un poco a encontrarme con distintas comunidades aquí en Francia inicialmente comunidades que tenían que ver con gente que había vivido una experiencia de atentado víctimas de atentados terroristas para luego ir extendiendo fuimos a México Alemania a otros países en donde empezaron a aparecer otras temáticas y hoy me doy cuenta a fuerza de llevar adelante estos laboratorios que casi cualquier temática es susceptible de ser trabajada temáticas hoy llamo ya no experiencias traumáticas sino experiencias emblemáticas vinculadas vinculadas a la memoria a la migración a la identidad al medio ambiente al rol de la mujer a cuestiones de género es un dispositivo de conversación la maqueta es un dispositivo de puesta en diálogo y en ese punto cualquier comunidad puede encontrar temáticas y lo interesante es que también no siempre esas temáticas están establecidas a priori y de repente es en el trabajo en el quehacer en el diálogo en la conformación de grupos de trabajo y en el trabajo que da la propia acción la propia actividad que se van encontrando cuáles son esas temáticas porque muchas veces estas temáticas están subyacentes son temáticas que hemos ido dejando como sujetos como familias como colectividades bajo la alfombra y de repente plum surgen surgen por vías misteriosas azarosas y son realmente las problemáticas son las que hay que hay que trabajar con lo cual cualquier persona que hoy tiene una experiencia emblemática y la voluntad del interés de jugar y de encontrar en torno a ella un campo de transposición un campo de representación de transformación de esa imagen es bienvenido en estos laboratorios Marco Antonio Garduño pregunta una vez que la maqueta ha llegado a su fin ¿qué pasa con las experiencias de los participantes en cuanto a su facultad resiliente? ¿sus experiencias tienen algún seguimiento? ¿qué recomendaciones para esta estrategia resiliente a partir de la maqueta se vuelve una herramienta que se desarrolle sin nuestra presencia como agentes que inciden en un contexto? Yo vengo del campo del arte dramático vengo del campo del teatro y sin embargo vengo de una familia donde son todos médicos cuatro generaciones de médicos arriba abajo a un lado al otro primos tíos abuelos bisabuelos tatarabuelos todos médicos y los que no son médicos son psicólogos con lo cual siempre hago el mismo chiste y es que pensé que la manzana iba a caer muy lejos del árbol siendo actor pero no cae tan lejos del árbol y entonces la salud es una temática que me compete que me toca que me interesa y entonces siempre me hago acompañar además de alguien que viene del campo terapéutico alguien que puede alojar otro diálogo otra forma de interacción con los participantes y dar en todo caso contención seguimiento y acompañamiento a otras problemáticas lo que lo que sucede en el momento en el cual la gente es convocada primero o se inscriben bueno hay un primer cuestionario con lo cual hay un trabajo sobre el antes hay un primer cuestionario que se les brinda unas semanas antes de venir al laboratorio para que se pueda empezar a trabajar sobre una serie de cuestiones que tienen que ver con esto con la idea de representación memoria la social a lo largo del laboratorio son seguidos digamos tienen este doble espacio de diálogo conmigo y con esta persona que viene de lo terapéutico y finalmente hay una instancia de presentación por un lado de las maquetas en donde siempre la invitación es a presentar la maqueta esto es no se trata de un espacio ni confesional ni catártico puramente sino un espacio de diálogo en torno a un objeto estético un objeto poético que es la maqueta yo vengo a presentar mi maqueta no vengo a presentar únicamente mi historia es a través de la maqueta que se dialoga con el espectador y entonces en ese punto se produce nuevamente un lazo social se produce una nueva interacción y el interés por supuesto es después dar seguimiento a lo que ha sido el proceso de los participantes con lo cual ahí también me parece que el mundo virtual y las redes sigue teniendo un lugar fundamental estamos trabajando ahora en la creación de herramientas interactivas en la creación de maquetas virtuales que no solamente son esto que estamos proponiendo ahora como curso sino herramientas lúdicas e interactivas para poder componer maquetas vincularse con otras historias estar en una suerte de coralidad de grupalidad que sostenga el proceso porque este proceso sin grupo no se sostiene es en el grupo que se sostiene tanto la educación como el arte como este proceso de maquetas claro también he estado pensando por ejemplo en el proyecto por el que empezamos a hablar que esperemos hacerlo pronto acá en Miami que también tiene que ver con comunidades a veces ese populario también está dedicado a comunidades que ya vienen trabajando juntos y pienso y también es mi pregunta que por ejemplo si se hace en ese grupo específico de repente tú como facilitador del proyecto no estarás pero los otros que participaron siguen y será un proceso que continúa sin la vista pero que abrió un nuevo camino por supuesto por supuesto sí, sí, sí y en ese sentido tanto hay temáticas y problemáticas que surgen en el encuentro de gente totalmente heterogénea y diversa como en una comunidad que atraviesa una problemática que comparte una problemática digamos y ambas son absolutamente fértiles digamos en el sentido en el momento en el cual el trabajo se produce en una comunidad puntual la temática pareciera ser más definida y entonces bueno la herramienta tiene que ver justamente con encontrar ya no tanto la temática sino formas de mirar esa temática distintas es decir tridimensionalizar de nuevo encontrar esa perspectiva esa panorámica que nos permite modular modificar renovar esta imagen que tenemos del hecho esta experiencia que nos condiciona y que nos vuelve la comunidad que somos o que nos agrupa en este caso pero siempre en esta idea de plantearse nuevas formas de mirar eso que estamos atravesando juntos Natalia Mingotti desde Polonia te pregunta el poder de esa que los venezolanos tú sabes que estamos estamos por el mundo regados el poder de esa experiencia significativa de vivir desde el cuerpo el aprendizaje que pudiese haberse dado desde un lugar plano creo que cambia radicalmente la manera como ese conocimiento se fija en los estudiantes pasa de lo plano a lo corpóreo como bien explicaste pero esta dinámica puede asustar o sentirse como potencialmente reveladora y que entonces sea esquiva para algunas personas tal vez las que más lo necesiten justamente ¿cómo has logrado que tal vez un joven que se sienta cohibido de participar o que se inserta en la dinámica desde el miedo o la agresividad o inclusive el rechazo se permita entonces formar parte del grupo? ¿te ha sucedido esta experiencia el trabajar con grupos de jóvenes? Por supuesto por supuesto siempre siempre hay esta esta coraza venimos con nuestro escudo como Perseo necesariamente la cuestión la cuestión es cómo podemos de alguna forma diluir ese punto de frontera y mi experiencia y para eso el circo ha sido mi gran maestro en gran medida primero una noción de comunidad si no creamos una noción de comunidad donde no pasa por el diálogo hay algo que tiene que ver con el compartir físicamente la acción digamos con la confianza en el otro hay algo de lo empático si no hay confianza en el otro y para generar confianza yo parto de un lugar que es hablo de mí hablo desde mí primero me pongo yo a disposición cuento mi historia cuento lo que a mí me pasó y por qué y cómo en todo caso dialogo con eso después entonces en ese punto se vuelve afectivo el afecto me parece que es una una solución posible el amor el amor y el humor para mí son como las dos grandes soluciones si no hay amor y no hay humor si uno no se puede reír de alguna forma de esto es muy complejo es muy muy complicado la solemnidad es una mala consejera en el sentido me parece que en ese punto Chaplin o cualquiera de los clowns que nos han fundado como cultura tiene esa sabiduría enorme de ponerse frente a nosotros y decir uno hace lo que puede uno es esto y en ese punto de delicadeza en ese punto de fragilidad el otro tiene posibilidad de dialogar el otro tiene posibilidad de entrar no desde un lugar ni que juzga ni que confronta ni que choca sino desde un lugar que permite que da lugar a la diversidad y me parece que esa es la herramienta después después cada uno tiene su trabajo obviamente encontrarse encontrarse en la mirada de los otros que es una mirada solidaria y que rompe con esta mirada más solitaria mirada solidaria anotado Valeria Fornes me pregunta gracias por esta compartida Pablo conocí tu trabajo en una jornada de arte y ciencia de la Universidad de San Martín bueno UNSAM en Universidad de San Martín ¿cierto? me encantó tu charla de hoy para profundizar conceptualmente y adhiero plenamente a elaborar el vínculo entre dolor aspectos y arte y en el proceso individual colectivo ¿cómo podemos seguir adelante y participar en tu proyecto? bueno lo primero perdón que respondo por ti es que todo el mundo que está registrado va a recibir un correo anunciando por lo menos lo que estamos planificando aquí y también podemos hacerle llegar a Pablo la lista de participantes con los correos para otras cosas que habrá más adelante sí para mí este es un espacio privilegiado es un espacio para poderlos convocar a ustedes y decir se suman hacemos una nueva experiencia por eso he dado por llamar a este proceso laboratorio no es una clase no es un curso es un laboratorio es decir es un espacio en germinación es un espacio en construcción yo no sé lo que es una maqueta sé en todo caso lo que a mí en su momento me funcionó para crear maqueta para crear este dispositivo que me permitiese a mí hablar de lo que a mí me dolía y dialogar con la comunidad que me rodeaba pero una maqueta no sé qué es puede ser como decíamos el otro día un poema una canción una obra de teatro una escultura un móvil no sabemos qué es un sitio web una una conferencia TED no sé exactamente qué es pero pero en todo caso sí sé que me interesa dialogar juntos sobre qué puede ser una maqueta íntima sobre qué significa íntimamente sobre qué significa crear maqueta y sobre qué significa este verbo que me permito inventar que es maquetizar qué es maquetizar de qué se trata maquetizar ¿no? Yariana Armas desde Venezuela te pregunta en estos tiempos de confinamiento y distancia social para la protección de todos los encuentros en muchos sentidos han mutado hacia lo virtual ¿cómo imaginas que hoy en día con esta pandemia mundial podríamos crear los lazos sociales para la creación de maquetas íntimas y o colectivas? o sea el segundo paso nos reunimos hicimos las maquetas el laboratorio virtual ¿cómo entonces generas ese lazo social con esa comunidad o comunidades? Una obra es una obra irradiante una obra tiene esa capacidad de seguir irradiando en tanto en tanto uno la pueda seguir resignificando pienso que hay muchas experiencias museográficas estéticas que que dan cuenta de eso de formas de renovar la relación de un espectador o de una comunidad con un hecho estético con un hecho artístico pienso que en el sentido las redes sociales tienen ese lugar que así como una red social puede hablar de un confinamiento así como una red social puede hablar de estos tiempos en los cuales detrás de una pantalla estamos más solos que nunca y que en esta era de la comunicación estamos más incomunicados que nunca etcétera también es encontrar ese procedimiento virtuoso que tienen las redes sociales que es permitirnos justamente multiplicar un signo permitirnos dialogar o mirar desde muchas perspectivas ese signo mi sueño sería un gran sitio de maquetas en donde uno pueda entrar y uno pueda aportar objetos y esos objetos que uno aporta simbólicamente sean objetos que después otro utiliza para crear su maqueta y que esa maqueta que creo hoy al mismo tiempo que otro crea otra permita interconectarse y entonces genere un diálogo y genere un link y que en el momento en el que yo me sirvo del objeto que fulano aportó esa persona que aportó ese objeto pueda entonces tener un llamado y entonces podamos empezar a dialogar y como entonces hay una parte que es lo real hay otra parte que es lo virtual hay otra parte que es el relato hay como toda una serie de procedimientos con los que sueño para poder crear este procedimiento o este sostenimiento del lazo social a través del objeto maquetas No, me quedé pensando porque realmente es impresionante como esta situación nos está retando desde que abrimos los ojos en la mañana a repensarnos como individuos y como colectivos todo el tiempo creo que es uno de los pocos momentos en la historia del mundo donde todo el mundo está en crisis o repensándose individualmente y también colectivamente Hay algo muy interesante el otro día hablaba con una amiga psiquiatra por ejemplo que nos decía que con toda esta situación del confinamiento hay toda una serie de padecimientos que se han agudizado que se han complejizado y hay otros en cambio que han disminuido por ejemplo la psicosis ella nos decía que una de las cosas que más afecta a alguien que padece de psicosis es la carga social es la exigencia social la presión que hay del entorno social del cuerpo social sobre el cuerpo del individuo y como a partir de esta situación en donde de repente estamos todos confinados y esta presión esta exigencia de producir 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 como este ratón en la rueda y correr indefinidamente por la zanahoria que no sabemos qué es baja todo el mundo se relaja de alguna forma porque no se puede salir los pacientes están mucho mejor entonces me parece y era interesante porque ella se reía y decía esto va a poner en crisis todo un modelo de pensamiento psicológico psicoanalítico y psiquiátrico sobre los padecimientos mentales ¿no? Sí, sí que interesante Ronnie Cuso hola Pablo te saluda Ronnie de Perú alumno de Tabuya 2017 un placer poder volver a escucharte y verte mencionabas que la función del arte es volver más liviano el dolor puedes ahondar sobre esto y la relación del mito con la pedagogía teatral desde tu mirada yo creo que desde que el hombre es hombre desde las cuevas de Altamira aquellos eventos que nos conmueven aquellos eventos que nos trascienden y son innombrables el primer hombre que recibió la pregunta de su hijo de por qué la tierra tiembla por qué la noche se vuelve día y el día se vuelve noche por qué mamá murió por qué existe este maremoto y no tuvo palabras para poder nombrar eso tuvo que encontrar un gesto tuvo que encontrar esa ramita que se volviese animada para explicar cómo cazar al mamut que se volviese la lluvia para explicar por qué la tormenta etcétera y ahí entonces empezamos a sublimar ahí empezamos entonces a encontrar que hay gestos estéticos actos estéticos que trascienden por completo aquello que pertenece al universo el lenguaje dicho de la palabra puramente y de cómo entonces en esos vacíos en esos espacios hondos de sin sentido por momentos o de tanto sentido que la palabra no puede entrar ahí ahí el arte tiene un lugar y creo que las historias que nos conmueven como seres humanos las historias que nos atraviesan son bastante parecidas creo que dramas humanos hay cuatro o cinco que el resto son variaciones de los mismos temas pero cómo entonces el arte viene a salvarnos de alguna forma de ese lugar de vacío a darnos un lugar de pertenencia a darnos un lugar de nicho desde el cual poder mirar desde el cual poder mirar aquello que nos horroriza aquello que nos maravilla aquello que nos espanta aquello que nos hace ser lo que somos aquello que nos divide aquello que nos reúne y me parece que en ese punto la capacidad del artista el genio del artista está en volver de eso algo simple en volver de eso algo elegible en volver de eso algo compartible algo que no solamente me habla a mí algo que no solamente me resuena a mí en el momento de crearlo sino que es común y ahí es donde yo hablo de intimidad contrapuesto a la idea de privacidad no contrapuesto a la idea de lo colectivo o lo público pasar de lo privado es decir de aquello que es mío puramente de aquello que me pertenece a mí cuando yo cierro la puerta cuando yo apago la luz cuando cierro el telón aquello que es íntimo es decir aquello que puedo compartir con la intimidad de un otro con aquello que es la emoción de otro y entonces en ese punto creamos esa tercera cosa que es lo que lo que sucede en el encanto esa es la función me parece Ronnie que tiene el mito el mito en tanto nombra a través de imagen a través de metáforas aquello que no podemos nombrar de otra forma digo Edipo o Perseo o cualquiera de las imágenes que trajimos recién son formas de hablar de otra cosa son formas de hablar de cómo la vivencia del horror nos petrifica nos petrifica en la angustia nos petrifica en un lugar de inmovilidad nos petrifica en un lugar de constituirnos rígidamente en eso y entonces volvernos intolerantes totalitarios y pensar que somos eso y que la única posibilidad es ser eso y quien no es eso está contra mí me parece que ahí hay un lugar para suavizarse para aligerarse para romper esta mirada totalitaria que no tiene que ver con hombres que no tiene que ver con mujeres que no tiene que ver con oriente con occidente con religión A o religión B tiene que ver con miradas totalitarias con miradas fanáticas o con miradas estéticas es decir miradas que permiten una multiplicidad coral una multiplicidad de voces para nombrar el mismo objeto Viviana Rogozinski Hola Pablo querido Vivi Maquetaje Íntima como participante de tu primer grupo en Buenos Aires soy docente de niños jóvenes y adultos como alumnos de escuela con alumnos de escuela no trabajamos la idea de trauma no hacemos un poco en lo psicológico y me preocupa el aspecto sensible la contención del otro durante la construcción supongo que la consigna para trabajar la maqueta sería desde el arte pero me gustaría saber cómo planteas esa consigna Todos somos una historia personal impresa en el cuerpo todos somos el resultado de una reacción a una historia personal me sirvo de esta frase que también encabeza un poco el discurso de las maquetas íntimas que es esta frase de Jean Paul Sartre este filósofo francés que dice somos aquello que hacemos con aquello que han hecho de nosotros el problema a esta altura ya no es que han hecho de nosotros sino que hacemos con eso y en todos nosotros hay una historia pidiendo ser trabajada creo que quien no puede trabajar sobre esa historia sobre la responsabilidad que esa historia nos confiere y sobre lo que hay en ese linaje y en esa experiencia que nos constituye no logra resolver parte de la tarea me parece para la que estamos por aquí no creo que sea necesario Vivi plantearlo desde un lugar de vamos a trabajar con el trauma sino desde cómo cualquier experiencia mientras más formas de ser contada mientras más puntos de vista tenga más rica se vuelve es un cadáver exquisito es un fractal es una sinfonía es una experiencia en donde un sonido para poder ser armónico necesita de otro sonido que lo complemente me parece que en ese punto el trabajo con los chicos puede ir encaminado en esa dirección en la dirección de generar esta resonancia generar esta sinergia este encuentro de distintas energías para crear algo común voy a saltarme una pregunta que también se refiere a niños para enlazarla dice GZ10 hola Pablo mi pregunta está basada en si hay alguna experiencia para observar con niños es decir donde los niños hayan sido los protagonistas directos de sus creaciones y procesos artísticos infinitas experiencias en mi caso todavía no hemos hecho una experiencia de maqueta con niños estamos preparándola para una escuela aquí en Francia así que en las próximas semanas la idea es justamente una vez que el 11 de mayo pareciera se van a restablecer las clases una vez que empiecen las clases una escuela me ha propuesto trabajar el tema del confinamiento trabajar el tema del COVID y de cómo trascender la experiencia de la cuarentena a través de las maquetas para público en la escuela para niños en la escuela así que ya les contaré cómo se produce esta experiencia yo también me coleo acá con una pregunta porque también se puede pensar en maquetas colectivas es decir que de repente un niño a partir de la experiencia de confinamiento de repente le va a resultar mucho más difícil articular su única experiencia pero sin insertarse dentro de cómo cómo vivimos todo esto ¿no? Absolutamente ahí voy voy a una de las últimas experiencias que tuvimos que fue un encuentro en un congreso internacional de víctimas del terrorismo en donde me propusieron trabajar con 20 jóvenes que venían de 10 países distintos con la común experiencia haber vivido todos en sus países una experiencia terrorista y haber perdido algunos de los miembros cercanos de su familia y bueno y se dio la situación de tener que por cuestiones de tiempo y de cantidad de gente pensar en otro formato que no fuese el de una maqueta individual y entonces propuse maquetas colectivas y la experiencia fue gozosísima y de una riqueza enorme porque de repente entonces apareció esta cuestión que es la convivencia entre mi espacio íntimo y personal mi historia personal y en la historia común que construimos con los otros como encuentro una temática y no solamente una temática sino puntos de encuentro de diálogo y como esos puntos de encuentro y de diálogo con esas otras historias se transforman en un espacio común ¿en qué espacio es? ¿es un río que junta esas historias? ¿es una estación de tren en la cual convergen todas las historias? ¿es un tren que va recorriendo todas y cada una? ¿es una isla con lo mejor de cada una de estas historias o con lo más? ¿no? ¿cómo cada maqueta fue encontrando? y eso fue muy interesante ¿cómo cada maqueta fue encontrando un espacio imaginario al mismo tiempo concreto real en la maqueta en donde todas estas historias tenían su lugar propio y al mismo tiempo un lugar de convergencia? Rosana Poscos Hola Pablo soy profesora en una escuela pública italiana y desde años creo que a la formación de los profesores les falta algo indispensable algo que le permite entender que el trabajo en uno mismo sea la única vía para poder habitar el lugar del aula sentir que el profesor puede respaldar el afecto puede crearlo con su acción el aula es un escenario la pregunta es hay y vamos a ver un momento que está en dos la pregunta es ¿qué formación puede ayudar a los maestros y profesores que permitan salir de uno mismo? el amor cualquier forma que ejercite el amor para mí en la práctica de la ternura en la práctica de la belleza en la práctica de poder trabajar con las propias emociones en la práctica de entender que uno es parte de cualquier situación de conflicto y de cualquier situación de resolución del conflicto que el conflicto no viene de afuera ni de un otro y que la solución tampoco viene de afuera o de un otro o de otra cosa sino como uno se puede hacer responsable de su propia existencia yo creo que en ese sentido lo que más necesario es hoy es trabajar sobre nuestra propia condición es procesar nuestra propia vida con las herramientas que el arte da que la psicología da que cualquier campo terapéutico da que cualquier campo espiritual da y me parece que lo otro es trabajar la tierra que en tanto uno entiende el ciclo de la vida ahí y la importancia de preservar la vida ahí hay algo que también uno puede entender de la naturaleza trasladado a la naturaleza humana y eso es lo importante me parece también Andrés Escaramuche pregunta aparte de la forma en la que llegaste a maquetas íntimas ¿qué otras formas prácticas de exploración recomiendas para sintetizar esos momentos trágicos en busca de encontrar el material que nos encamina a la liviandad? Toda forma que pase de lo bidimensional a lo tridimensional toda forma que pase de un relato o de una configuración puramente mental al acto a poder poner fuera de uno al fantasma del rey Hamlet a poder dialogar con el fantasma en una dimensión fuera de uno mismo y en ese punto todo acto que tenga que ver con retratar todo acto que tenga que ver con transformar la materia todo acto que tenga que ver con pequeñas acciones es muy interesante para mí como los oficios también me parece que es un tiempo en el cual se van a empezar a recuperar los oficios la acción concreta tenemos que cocinar todos los días tres veces por día entonces de repente tenemos que barrer todos los días porque no, tenemos que lavar y ahí me parece que vuelve a aparecer el valor del oficio de cómo esto que decía del diálogo indirecto de cómo las mujeres lavando juntas en el río podían contarse la vida de cómo los hombres cantando juntos o pescando juntos podían entonces a través del acto de pescar y de las horas que pasaban juntos poder empezar a contarse la historia y no solamente en el acto directo entonces todo acto que triangule todo acto que cree o que narre a través del objeto o de la acción me parece que es virtuoso Yarian Armas aclara su pregunta dice es decir ya mencionaste de las maquetas virtuales si quisieras saber más sobre ellas ¿cómo se puede estructurar un proyecto así desde casa y en colectivo? Hay una metodología muy simple que es una digo si es particularmente en relación con las maquetas hay una metodología muy simple que es una serie de preguntas que yo me he hecho y con las que yo inicié mi trabajo en las maquetas y que después vino en un cuestionario así que si les parece y ahí aprovecho también para decirles la primera conferencia tuvo como un documento final en donde compartí de alguna forma fuentes y elementos inspiradores para mí si les parece pongo a disposición nuevamente ese documento para que vean puedan explorar en la mirada de otros artistas y de otros procedimientos estéticos pero al mismo tiempo les comparto algunas nuevas informaciones una de ellas podría tener que ver con esta suerte de cuestionario o este guía paso a paso por decirlo de alguna forma sobre cómo crear maquetas y cómo eso genera en estos tres tópicos representación memoria y lazo social una unión gracias Pablo eres muy muy generoso al compartir y estar tan dispuesto además a hacer un paso a paso quedan muchísimas preguntas todavía esta vez si las guardamos así que creo que puedes contestar vía correo a las que queden perfecto y bueno de nuevo esto va a estar en uno o dos días va a estar a su disposición también en el canal de Miami New Drama junto con la anterior las que la quieran ver y es también un buen momento para invitarlos a nuestras próximos encuentros el lunes que viene vamos a estar con Claudio Tolcachir de Timbre 4 lo dije bien Tolcachir y va a estar hablando de su viaje por el teatro y creo que va a estar muy interesante porque también ha sido una persona que ha encontrado y ha ha fabricado su propio camino según lo que lo que quería ir un poco que es lo que siento que tú también hoy Pablo nos has compartido y tenemos también una clase con David Fleming va a ser en inglés él es un actor bailarín y cantante y va a estar hablando específicamente de de la historia de la coreografía cuáles son sus inspiraciones y tenemos dos talleres pronto entre estos dos talleres veremos el taller de Pablo es uno con Tatiana Pandiani que va a ser para actores que quieren escribir o sea cómo un actor puede escribir su propio su propia obra y Peter Romano Bibi que van a estar hablando de la aproximación del actor al texto clásico todo esto lo pueden ver en nuestra página colony.org pronto también les va a llegar una encuesta que nos encantaría si pueden tomarse cinco minutos para contestarla eso nos ayuda a entender el sentido de lo que estamos haciendo y a sentir este lazo social sentir que somos una comunidad creando Pablo no sé si quieres decir algo más para cerrar les agradezco muchísimo estas dos conferencias por habernos acompañado tanto a todos los participantes como a Diana Michelle al Miami New Drama y más que feliz de invitarlos a formar parte de esta experiencia que haremos pronto que son las maquetas virtuales queden atentos les mando un abrazo muy grande muchísimas gracias muchísimas gracias a todos gracias Pablo feliz tarde y feliz noche chau chau